Todo lo que se hace con amor es noticia. Jairo Aldía. Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, está dispuesto a contar la historia del narcotráfico desde las víctimas, no desde el victimario, como ahora. Por eso ha demolido el edificio Mónaco, que era de Pablo Escobar. Ha sorprendido el alcalde de Medellín diciendo que un niño de sólo 12 años se le aproximó con una camiseta que decía Pablo Escobar y lo llevó a la memoria. Me parece bien que la historia se cuente desde las víctimas. Aquí está el historiador Jaime Londoño. Hola Jairo. La implosión del edificio Mónaco no incide, es un acontecimiento que no tiene mayor incidencia sobre la escritura de una nueva historia, sobre la ciudad de Medellín, Antioquia y la incidencia del narcotráfico. Cualquier historiador, aficionado o profesional, que se ocupe de la historia de esta ciudad y de este departamento entre 1970 y el presente, necesariamente tiene que tocar, analizar, interpretar la incidencia del narcotráfico. Considero que el edificio Mónaco, la catedral, la casa o el techado donde murió Pablo Escobar deben quedar como lugares de la memoria para que las futuras generaciones conozcan cuál fue la incidencia o tengan huellas de lo que fue la incidencia del narcotráfico en estas sociedades. Jairo al día con los emprendedores. Es muy importante para nosotros. Aquí está la directora de ACOPI regional, Gixi Becerra Díaz. El gobierno ha determinado reducir de 64 trámites a una MIPIME a 7. Hacer más fluido todo esto para que los emprendedores desde el principio no se desalienten. Aquí está la directora. Recordemos que más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Con esta premisa, el gobierno aceptó revisar la disposición del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Esta semana, en compañía del presidente de la República, el doctor Iván Duque, la ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, dirigentes gremiales a nivel nacional, en el caso de ACOPI seccional Valle del Cauca, hizo presencia como miembro de Junta Directiva Nacional en este nuevo lanzamiento de resolución de los requisitos mínimos. Trae, pues, obviamente, una modificación importante, digamos, se hace más liviano el cumplimiento que puedan, obviamente, cumplir con la ley. Señoras, señoritas, atención a las redes o los grupos por WhatsApp. Se están armando pirámides. No seamos ilusos. La plata no cae del cielo. Hay que trabajar, ¿sí? Están estafando, especialmente a las mujeres, con unas pirámides, perdón por lo que voy a decir nuevamente, redundante, falsas, explotadoras. Una mentira. No se deje estafar. Al cierre de Jairo al día, tres parapentistas han muerto, un belga, un francés, un colombiano. Coldeportes tomó la medida de suspender toda actividad deportiva o recreativa, deportes aéreos. Pero Daniel Vallejo, de un club organizado de parapentismo, tiene opinión respecto a la decisión de Coldeportes. El comunicado de Coldeportes me parece finalmente un comunicado donde apoyo el 50%, un 50% de aceptación mía para el comunicado y un 50% muy apresurado. Para mí debieron haber estudiado un poco más, debieron hacer una investigación antes de hacer el comunicado, pero el comunicado de una manera u otra, pues nos pone a todos en un nivel de conciencia un poco más alto para poder blindar un poco más el deporte y poder que el deporte continúe más adelante y siga siendo la disciplina que es, que es una actividad no solamente deportiva, sino que es una actividad turística, la cual trae absolutamente muchos beneficios para el país, mucho reconocimiento. A nivel deportivo somos un país muy potente, creciendo, tenemos deportistas de muy alto nivel competitivo en este momento, el cual necesitamos seguir entrenando, entonces necesitamos que Coldeportes levante el fallo para poder que continúe el desarrollo deportivo. En la parte recreativa sí es muy importante coordinar Coldeportes con la práctica civil el funcionamiento legal y la responsabilidad de que se haga juicio de cómo deben hacerse esas prácticas recreativas en Colombia. Coldeportes 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 Coldeportes